Muchos de donde vengo ya no le caen Y si afirma la que le rezo, les da ray Se ve que ando recio, no es legal Con el diablo así le dicen a mi carnal En los cerros de nadie ando, lo que quiere entrar Pasadinas me fui escoltando a aquel satanás Coracón de cierre vuelca y por allí echa gas El fierro mío se va asomando, no es más patronar Y tolero del infierno Ando fumando la monitoreo al gobierno y por eso ya ni duermo Pero no me vale verga si lo que me sobre es huevos a huevos Siempre traigo mi 45 salpica No me despego esa maldita como una maldición que me envicia Las furias ya sintieron que mi fierro en corto te los paraliza Allá por las montañas anda el vato, pos de la hydra un guato A veces regular pa' andar bien chato Tú no sabes lo que ha pasado Descansa el mando tanga, kamikaze y el comandante soldado Andamos por todos lados imprevistos Con la tropa me han visto Hijos de santanás le dicen mijo Yo nunca suelto el juguetito Cosco la traigo pero el morri sigue limpiando pueblito Ando limpiando, a veces lo acompaño pero a veces yo solito Una pata de gallo, otra como de res pero con esas descamino A veces loco, a veces natural pero cojeando es el ritmo Y no lo dejo solo porque voy con el control o me puede quemar el bicho Mucho de donde vengo ya no le cae Si afirma la que le rezo, les da ray Se ve que ando recio, no es legal Con el diablo así le dicen a mi carnal En los cerros de nadeando lo que quiere entrar Pasadinas me estoy escoltando a aquel satanás Por aconde se revuelca y por allí echa gas El fierro mío se va asomando, no es más patronar Pero aquí sigo, se me trae el camino El diablo ya es mi ídolo, aquí fuma conmigo A mi me avienta el humo, me pegaron los hornazos pa' morir Nacimos Si no lo persigo se vuelve intranquilo, no quiero interrumpirlo Cuidarlo es lo mío Vengo por toda la carreta, cuidando al mando en otra camioneta Orden dieron de bajar al que no asome sus cincuenta Voy asomando la trompeta De estar lima si es la vida, cágala y te lleva a ver Al terror no tengo miedo, vivo siempre me la llevo y ando loco No preguntes vale verga si me muero, no me esperes pero tampoco en el cielo Porque yo vengo cuidando al de mi chicalaca y cuáralos Disfruto los putos enfrentamientos Se me va la vida toda junta porque nadie me anda viendo Si salgo ileso ya lo prendo Se harán cenizas como quiera, todos mis putos recuerdos Rolas del mando chiriguazo Las del señor chamuco son de regla cuando voy hacia los guachos Yo también vengo desde abajo Medalla también tengo porque siempre los despacho gacho Despacio Con sabor A macabélico Nuevo Laredo, Tamaulipas El pinche macabélico Para el Morris El récord 2022 A huevo El Morris Y un saludo de parte de él Para su familia Especialmente pa' su señora y sus hijos Simón Pa' todos los que saben que me la ando rifando Los que andan conmigo en la tropa Comando exclusivo A mi raza A los que cuido Y al que me echó la mano Aldergaz Y un saludo Pa' los señores Con todo respeto Bendito y bendito Dos Yeah Y con esta Nectar Lima A danzar Veras avenidas Del récord Pa' que retombe La mera Guerrero a la verga Hoy Si a huevo Así mero Así mero wey Así mero me gusta ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quieres mota? No, no, no Ponte a estudiar Wey Quienes que en la Rampa de Oriente De Camilla Decirle a 16